¡Hola! ¿Qué tal Juan José? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Para Monarcas Morilia ya inició el torneo y esto fue el día sábado que nos enfrentamos contra Tigres en el Estadio Universitario. Y lamentablemente perdimos con un marcador de 4 goles a 2. El primer tiempo Monarcas iba perdiendo con un marcador de 3 goles a 0. Y en el segundo el primer gol fue anotado al minuto 46 por el Quick. Pues quien hace su primera anotación con el equipo. Y el segundo al minuto 87 por Gastón Lescano. Así que ahora que le toca venirnos a visitar Atlas, esperemos que podamos conseguir esos 3 puntos aquí en el Estadio Morel. Y pues estamos en el lugar número 14 de la tabla general. Lamentablemente no conseguimos ningún punto, pero por diferencia de goles nos estamos ubicando en ese lugar. Así que esperemos conseguir 3 puntos que van a ser fundamentales para mejorar en la tabla de posiciones. Esta es toda la información de Monarcas Morilia. Yo soy Nao Mertado.